Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, acude la mañana de este miércoles a inocularse con la tercera dosis de vacuna contra el COVID-19. Abinader dijo que este miércoles, este miércoles que el país se encuentra preparado para un posible rebote del COVID-19 y recomienda a la población acostumbrarse a vivir con el coronavirus. Bueno. Qué bueno, Camila. Acotumbrarse a vivir con esto. Estamos acostumbrados a vivir con el coronavirus. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Es bueno que la gente pueda ocurrir un rebote, como ha ocurrido en otros países. Estamos preparados para ese rebote. En caso de ocurra, esperamos que no. Pero ya la población dominicana tiene que aprender a vivir con COVID. El COVID no se va a eliminar. El COVID va a ser una enfermedad que va a continuar con nosotros, así como la influenza, así como las demás, que nos vamos a tener que vacunar todos los años. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que aprender a vivir con COVID y aprender a vivir protegiéndonos del COVID. Pero ya la economía tiene que normalizarse. Entonces, en ese sentido, estamos adoptando, igual que otros países, la normalización, pero con protección. Me gustó lo que dijo ahí, ya la economía tiene que normalizarse, porque ya vamos a tener que vivir acotumbrados con esto. Ya no podemos estar trancados con toque de queda porque ya sabemos que eso no funciona. Ahora tenemos que acotumbrarnos, se va a abrir la economía, me imagino. Todo va a ir normal, pero ya la gente tiene que entender que tiene que vivir con su macarilla puesta y vivir con el COVID-19. No, claro. ¡Ey! ¿Y usted, compañero? ¿Usted está por ahí? No, había tentado la economía, lo que no está abierta la economía de lo que le gusta estar en la noche, por ahí. ¿Le mandó usted un airecito? Sí, un airecito. Un airecito. No, y es bueno eso que se ha venido, porque ya tenemos que volver a nuestra vida cotidiana, más ahora ya en agosto o septiembre, que se abren las clases presenciales, en los colegios, en las universidades, y que lamentablemente no podemos seguir paralizando el tema del coronavirus, que es el distanciamiento, porque se han atrasado tanto en la economía, en los trabajos, en las universidades, que incluso en estos años escolares han pasado personas que ni siquiera entraban a las clases. Entonces, hay un descontrol dentro de ello, y hay que acostumbrarnos a esto y vacunarnos para poder seguir con nuestra vida cotidiana. Tienes que dejar esa puya. Tienes que decir quién es que no entra a la clase. La tiradera de puya que está muchachada. Tú sabes quién es el que no entra a la clase. Parece que tú lo has acompañado. Señores, a mí lo que me da cuerda es que el que no se quiere vacunar es más cobarde que todo el mundo. Cuando tiene una fiebrecita anda huyendo. Entonces debemos vacunar. Ya mi amigo Luisito se vacunó con la tercera. Ya todo el mundo debemos vacunar porque tenemos que vivir con eso y entonces. Uno mata. Usted tiene que vacunarse tranquilo y nadie lo molesta. Decirte, Néstor, que mañana el Ministerio de Salud Pública va a anunciar los resultados del estudio de la tercera dosis. Que todavía mucha gente no se la ha puesto, me incluyo. Porque estamos esperando los datos concluyentes de ese estudio y ver si es seguro vacunarse de una tercera dosis. Porque, como tú sabes, el anuncio de la tercera dosis fue algo muy precipitado, ¿verdad? Entonces, mañana va a salir ese estudio y si ese estudio sale bien y los organismos internacionales avalan ese estudio, entonces ya no va a haber excusa para no ponerse la tercera dosis. Ahora, es lo que él dice también para que la economía se estableca. La economía de noche está en el suelo. Me refiero a comidas rápidas, discotecas, bares. Hay algunos bares que están abiertos pero que el tiempo no le da. No entiendes, el tiempo no le da. Tú le quitas un bar de esas cuatro horas o tres, se las quita y ya hay un déficit. ¿Se entiende? Hay tres o cuatro juqueros en cualquier bar, en cualquier discoteca. Están el que limpias, si había cinco o hay tres. Las señoras de madrugada también que trabajan. ¿La qué? Las señoras de madrugada. ¿Cuál es esa? Señora de madrugada, qué buen empleo. No te hagas. No, no te hagas tú. ¡Oh! 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 Tú te hablanlo con él. No, no te hagas tú. Tú sabes cuáles son. Porque dijo cuáles son. Y tú dijiste no te hagas tú. ¿Cuáles sabemos tú? Sabemos cuáles son las señoras de madrugada son los secretos. No, yo no sé. Señora de madrugada, porque se llama bonito. No, yo no estoy yo. Yo estoy ofendiendo. Trabajadoras sexuales. La señora de madrugada que también se buscan suspesos de noche. Sí, cuáles son los secretos. Sí, cuáles son los secretos. Pero lo di conmigo. Algunas que conoces por ahí, cuidado. Trabajadoras sexuales, pero se oye más delicado, señoras de madrugada. Ah, es con las delicadesas. Sí, para que no se ofenden. Porque se ofenden. Se ofenden las mujeres. No. Trabajadoras sexuales. Se ofenden. Ese es el término, si yo no lo hago hoy. Se ofenden. Cuidado. Entonces tú te quieres como tapar. ¿Eh? Pero esas señoras no trabajan de madrugada, como dice... No están trabajando de madrugada, pero porque está todo cerrado. No, de día lo hacen. No, de día lo hacen. Está todo cerrado y eso es de tarde. ¿Tú tienes mucho conocimiento sobre eso? No, yo no, ¿cómo así? ¿Tú no conoces esa parte? No, me han hablado de ese tipo de cosas y yo sé que hay un mercado de eso. Mareo, mareo. Ay, ay. Es un chache que más pone. Búscale caito para que se ponga los huevos. Ay, ay, ay. No, no tienen que todo el mundo volver a la normalidad. Ya dicen que las 11, las 1, las 2. Usted no va a morir de buena como quiera. Sí, no. Es que después hay 50 COVID. Si Dios no lo quiere a usted para allá, es que no. Es cuando le diga porque es el patrón. Usted no se va. Usted lo pone a sufrir 30 años y después se para. Yo conozco un amigo que duró dos meses en UCI. Cuidado Intensivo. Voy a ver cómo está ahí. Así, joven ahora. Ay, el Emilio Pudón González dos meses duró. En UCI está vivo. Usted no puede estar sacándole conclusiones. Aquí la gente sabe tanto de vacunas que tiene que poner un puerto o una farmacia o un consultorio. Ay, no, mire esa vacuna. Claro, mire esa vacuna a los orientes. Venga, aquí hay programa y diga por qué que no sirve. Según usted, aquí hay personas que no se han vacunado ni la primera. Qué falta de respeto, ¿eh? No, eso no se puede. Destacar, Néstor, que a partir de hoy miércoles ya entra la tercera fase del toque de queda que inicia a las 11 de la noche, pero con libre tránsito hasta las 1 de la mañana. De lunes a lunes. Todos los días, de lunes a lunes. Y así se queda hasta que lleguemos al 70% de la inmunización de la población. O sea, 70% tenga las dos dosis de la vacuna y ya haya un 30 o 40% con la tercera dosis. Así que todo el mundo a vacunarse. Todo el mundo tiene que vacunarse para llegar a ese 70% y poder ser libres.